¡Suscríbete al canal! Profesional, fuerte, que vea arrasada su vida en 10 segundos cuando vea a su marido sobre una camilla muerto. Y no es que se haya suicidado el problema, no, no. Eso ni siquiera le duele, ni siquiera tiene la fuerza de sentir dolor con todo eso. Es otra razón, muy fuerte. Y la razón es otra mujer, otra casa, otra vida, que ha alargado durante 8 años. Lo que ocurre es que ella tiene un matrimonio bonito, un matrimonio modélico, con un hombre al que ama desde hace 12 años. Y que de repente él aparece muerto en un lugar donde ella no espera y además parece ser que todo apunta a que se ha suicidado, cosa que a ella también le descuadra bastante. Entonces ella empezará a investigar las causas de esa muerte, porque no le cuadra demasiado esa teoría. E irá descubriendo que él tenía casi, no una vida más, sino quizá varias, que ella no conocía. El embarcadero es la historia de un triángulo amoroso. Es la historia del fregado en el que se mete Oscar al enamorarse de dos mujeres y no poder renunciar a ninguna de ellas. Es un drama, es un dramón. Es un drama romántico. Yo diría que tiene un punto de thriller en cuanto al descubrimiento de la muerte del personaje de Oscar. Y bueno, todas las tramas que se desarrollan a raíz de ese acontecimiento. Una serie muy especial, con un tono complejo, extraño, porque se mueve, yo diría que entre el thriller emocional, que es un concepto que no hay demasiadas ficciones que se muevan en este término, que es un thriller, pero no un thriller policiaco o no un thriller donde hay un malvado, un asesino que va detrás de los protagonistas o un enorme misterio que hay que desvelar, sino que todos los misterios y todos los inputs que mueven a los personajes son profundamente emocionales. Aunque tenga la etiqueta de thriller, es una serie muy, muy, muy luminosa. Tanto en la forma como en el trasfondo del contenido, el desarrollo de las nuevas puertas que se abren en la vida de los personajes, el proceso psicológico y el arco emocional que van tramando. Digamos, como que es una serie en la que parece que vas levitando cada vez más y te vas impregnando de luz a través de las experiencias de los personajes. ¿Eres virgen? ¿De qué va esto ahora? De sexo. Va de sexo. Lo que está muy bien en esta historia es que todos los personajes tienen varias caras que vamos descubriendo a lo largo de la historia. Yo creo que El embarcadero va un poco sobre la capacidad quizá de amar a dos personas. Queremos colocar al espectador delante de sus propios prejuicios. Nuestra intención de alguna manera es que cuando empiece a ver la serie todos hemos sido educados desde pequeños en una forma moral de tradición judio-cristiana que nos habla sobre cómo es el amor, sobre cómo tienen que ser las relaciones, sobre todo cómo tienen que funcionar las relaciones de pareja, sexuales y demás. Y de alguna manera, incluso, aunque no seas declaramente católico, es una educación en la que todos hemos crecido, nos lleva a generar prejuicios instantáneos cuando vemos, por ejemplo, que un personaje lleva ocho años engañando a su mujer. Oye, Big Boss, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? No sé, supongo que la gente asume que en sus matrimonios hay pequeñas inseguridades y no le da importancia. Llamamos a tu mujer y le preguntamos si a ella le da importancia. Oye, oye, a mí no me metáis en vuestros rollos, ¿eh? Y por eso creo que es una serie que puede enganchar a mucha gente, porque más allá de que te cuente una historia de dos mujeres en la albufera con un hombre de por medio, es una serie que habla de sentimientos, es una serie que habla de amor, que habla de miedo, que habla de la amistad, que habla de la maternidad, habla de sentimientos y por ahí yo creo que puede conectar con muchísimas personas. Habla de la muerte también, habla de la vida, es que habla de los grandes clásicos, ¿no? Entonces creo que puede como ver porque es como un alimento para entender dónde estamos, qué estamos haciendo con esta vida y quiénes somos realmente. ¿Por qué las cosas tienen que ser de una determinada manera? ¿Se puede realmente amar a dos personas? Porque tengo algo muy importante que decirte. Es que estoy profundamente enamorado de mi mujer. Siempre se nos ha dicho que no. Si amas a otra persona es porque ya el amor que tienes con una persona es que está mal y por lo tanto buscas otra cosa y todos estos, digamos, leyes no escritas que todos nos repetimos, el embarcadero las va a poner sobre la mesa y va a hacer que el espectador pues se haga todas esas preguntas. Yo solo quería decirle que... que Óscar la quería muchísimo. Que nunca dejó de quererla. Que nos quería a las dos. Que puedes querer a dos personas. No quiero más a una u a otra. Las quiero al mismo nivel pero de formas diferentes. Como cuando te preguntan, ¿a quién quieres más? A papá o a mamá y realmente los puedes querer por igual. Entonces, ¿por qué no puede pasarte eso con una persona con la que puedas llegar a tener una relación sentimental? Uno de los principales paradigmas que plantea la serie es el mundo del poliamor y de si es posible amar a dos personas a la vez, incluso amarlas por igual con sus diferencias, sin jerarquizar el amor y el amante o el amante. Y si es posible ese amor en dos direcciones. La respuesta la vais a ver durante la serie. ¿Qué pensaba esta chica, cómo se llama? Verónica, Verónica. De todo este asunto, ¿qué opina de qué? De que Óscar estuviera casado, por ejemplo. Nada, lo llevaban bien. Cuesta porque parece que cuando llega una persona nueva a tu vida es porque ya no quieres a la persona con la que estabas. Para Verónica se pueden amar a dos personas a la vez. De hecho, ella tiene una visión del amor que creo que es muy evolucionada. Cree la libertad y el amor es amor. Entonces, que tú ames a una persona y esa persona te ame a ti, eso no tiene nada que ver para que a lo mejor conozcas a otra persona y también la puedas amar. De hecho, en nuestra vida nosotros amamos de muchas maneras a muchísima gente. A lo mejor te tenías que haber acostado con otra persona. ¿No? Pues no, porque yo estaba enamorada. ¿Y? A ver, Martina, que te estoy hablando de follar. Eso es una cosa tuya, ¿eh? Solo tuya. Algo tan natural como respirar. Es que es una cuestión de piel. Prefiero monas. Follar es algo instintivo. Bueno, ¿cómo que no? Follar es instintivo. Yo le digo a Óscar que no creo en las propiedades privadas, que si tú estás conmigo es porque quieres estar y si no quieres estar, pues no estés. Esto no es un contrato. No me gustan las propiedades privadas. Si me enamoro de ti no va a ser para pedirte que lo dejes todo y te vengas aquí a vivir conmigo. Me gusta mucho tenerte cerca. Toda nuestra generación tiene esta cosa de que nos han enseñado siempre que si quieres a una persona tienes que creer única y exclusivamente a esa persona. Y creo que los tiempos están cambiando, afortunadamente, y que se puede dejar una puerta abierta a Mar. El sentimiento ese de posesión que tienes que no es bueno. Eso no es nada bueno. Cuando comienza la serie para Alejandra es inconcebible. Ella solo ama a Óscar. ¿Sabes por qué yo no tengo marido? Porque adoro mi vida, mi libertad, poder tomar mis decisiones, pasar los fines de semana con mi hija. La personalidad de esta mujer permite que su marido tenga una vida paralela. Yo empecé trabajando en esta serie pensando que se podía justificar y conociendo casos de gente en mi vida personal que viven de esta manera. Pero realmente yo creo que no se puede sostener algo así a largo plazo en mi opinión, en mi experiencia. ¿Sabías que Óscar tenía un amante en la albufera? ¿Tú dirías que Óscar me quería? Sí, te quería. ¿Y a ella? ¿Y a ella la quería? También, también la quería. El personaje de Fran cree que no, porque él siempre ha llevado una vida modélica, lo que está socialmente establecido. Es un tipo, eso, muy currante, nunca se sale de la carretera, del camino, nunca se sale del sitio. Y él cree en la pareja, cree en la fidelidad y cree en esa persona que está en esa decisión que se toma cuando decide estar con alguien. Que las mujeres tengan solo un óvulo al mes y nosotros millones de espermatozoides es la hostia de rato. Claro, ¿por qué? Porque no le tienes el mismo aprecio a algo de lo que solo tienes uno y que sabes que se va a acabar. No sé cómo me estás diciendo, no sé. Que no podemos tener nosotros el mismo sentido de paternidad que ellas, collones. Yo creo que sí. Yo creo que uno puede amar a muchas personas y completarse con muchas personas. Hay gente que se empareja de por vida y renuncia al resto de sus vacíos por estar con esa persona exclusivamente. En el embarcadero no contamos eso. Todos tienen una mente bastante abierta y además van abriendo según va pasando el tiempo y van descubriendo que diferentes personas pueden llenar diferentes aspectos de la vida de una persona simultáneamente. Somos amigos desde que éramos unos chavales y siempre les hemos apostado. Nosotros nos entendemos así. Es algo natural que nos pasa, sin más. ¿Y desde cuándo os acostáis? Por lo que te digo, de toda la vida. El amor, sin ti no soy nada, por ti moriría, ese no me vale, a mí no me vale. Tú eres para mí, yo soy para ti. El problema está en que utilizamos demasiado te quiero en vez de utilizar más a menudo te amo. Te quiero implica posesión, eres mío, te amo, es todo lo contrario, yo soy tuyo, te doy. Y ese matiz es importante y deberíamos practicarlo. Es cierto que tenemos una sociedad estructurada en la monogamia, con lo cual, como en otros casos, cuando te sales del raíl, tienes una serie de complejidades a las que enfrentarte y de retos hacia un paisaje desconocido, que es el poliamor, ¿no? Y de eso vive la serie. La felicidad siempre vive ahí, al lado de la culpa, al lado del peligro, al lado del miedo. Oscar León es sobre todo una buena persona, una buena persona que se encuentra en una tesitura muy complicada, de repente, sin poder evitarlo, se enamora de dos mujeres y no puede escapar de esa situación. Digamos que las quiere a las dos, no de la misma manera, sino de una forma equivalente. O sea, creo que las quiere de forma distinta a cada una de ellas, pero al mismo nivel. Y es lo que le hace no poder decidir entre una u otra, o no poder tomar la decisión de suprimir de su vida el amor que tiene o que le llega de una o de otra, del personaje de Alejandra, del personaje de Verónica. Y se encuentra en esta situación y es muy complicado lidiar con eso. 23 de marzo de 2017. Acabo de llegar al aeropuerto y solo tengo ganas de volver y meterme en la cama contigo. Ya te echo de menos. Eso, Oscar, a mí. 24 de marzo de 2017, al día siguiente. Está con ella en Grecia. Mira su cara. Está enamorado. Pero esta foto es de dos semanas más tarde conmigo. Mira su cara. También que está enamorado. Es la misma cara, ¿sabes? Pues cuando la serie comienza, Alejandra descubrirá la existencia de Verónica a través de unos vídeos privados de Oscar y ella en el móvil de Oscar. Eso la desequilibra totalmente. Por supuesto, descubre que es la amante de su marido y ella quiere ir. Alejandra es muy buena persona. Hay una parte de ella que quiere ir a cantarle las 40, pero hay otra parte de ella que lo que quiere es comunicarle a esa persona que su amante ha muerto. Porque además lo verbaliza. Bueno, igual está esperando que la llame por teléfono o han quedado y está preocupada. Entonces ella quiere ir a hablar con ella. Cuando la descubre, ella que iba con toda su valentía a decirle que ha destrozado su matrimonio y demás descubrirá una mujer para la que Oscar no era un capricho, una mujer que estaba sinceramente enamorada de Oscar y que además es buena persona. Entonces se sorprenderá porque tiene más cosas en común de lo que ella espera. Y empezará a acercarse a ella para intentar conocer esa parte de Oscar que ella desconoce. Y sin querer irá sintiéndose cada vez más vinculada, cada vez nota que tiene más cosas en común con ella, cada vez siente más empatía y se empieza a generar una amistad que es la parte que quizá ella no espera, que es la sorprendente. Yo tengo un tipo de amor con Alejandra muy profundo, muy ancestral en el sentido de que lleva ahí desde siempre. Ha sido el amor de mi vida y de hecho lo seguirá siendo. Y por contra, el personaje de Verónica aporta a Oscar, no solamente el personaje de Verónica, sino todo el ambiente, toda la atmósfera, todo el entorno que rodea al personaje de Verónica, una nueva forma de vida, una nueva forma de efectivamente de ver la realidad que le rodea, una nueva perspectiva de las cosas. y él de repente descubre otra, digamos, como si tu vida fuera una circunferencia, descubres como la otra mitad de esa circunferencia que hasta entonces no habías descubierto. mira, yo creo que esto sería algo así, ¿vale? dos círculos, ¿eh? este trozo de en medio es lo que compartes con una persona, pero está todo este espacio de aquí, que este espacio está libre para vivir, para viajar, para compartir con otras personas y este espacio es tuyo. Yo creo que en el caso de Verónica y a veces también nos pasa a las personas, la virtud también se puede convertir en su defecto. Con esto quiero decir, Verónica es un personaje muy impulsivo, muy auténtico, muy fuerte, vive las cosas sin filtro, es un personaje puro que camina con la vida, escuchando a la vida muchísimo. ¿Qué pasa? Que esto es positivo, pero también puede encontrar esa energía, puede estar utilizado en la energía más, bueno, pues esta positiva o en la negativa, que es que ese mismo impulso hace que a veces pues esto de pensar antes de actuar o ella no tiene filtros, entonces, con lo bueno y con lo malo y por ahí también puede meter mucho la pata, se puede ver en más de una situación donde le pueda más el impulso y a lo mejor tenía que haber recapacitado o haber meditado más lo que iba a hacer y mi personaje no. Verónica entra, entra con todas, entra con el amor, entra con el dolor, entra... es un personaje muy puro. ¡Gracias! ¡Gracias!